Suscríbete y dale like para que este caballo precioso aparezca mañana mismo en tu casa Hola chiles, ¿cómo están? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo El caso aquí chicos, como he visto por el título y por la miniatura Hoy ha pasado una cosa súper tocha Básicamente yo estaba buscando gente en dúo random para comprobar si decían la verdad sobre sus victorias Y me están escribiendo en Whatsapp Estaba yo tranquilamente viendo si las personas guiris, que es lo que más me toca Me dicen la verdad de sus victorias Y esto lo comprebo en una página llamada Fortnite Trackers Que básicamente es una página donde tú puedes ver las estadísticas de cada persona Puedes ver las victorias, puedes ver las kills que lleva en total en el juego El K de Ration y muchísimas más cosas Y se me ocurrió hacer un vídeo de exponiendo a ver si la gente me decía la verdad Y me encontré con un niño que hablaba español muy pero que muy sospechoso Y bueno chicos, no os dejo más pistas de lo que ha pasado en este vídeo Simplemente digo que os suscribáis todo el mundo al canal Y que si queréis que haga una segunda parte de este vídeo exponiendo a la gente Y lleguemos a 20.000 likes No, no, 20.000 no 10.000 likes Y no olvidéis utilizar el código Te voy a estar estudiando el Fortnite ya que es un código súper gratis Y además chicos estamos súper cerca de las 20.000 personas con el código Así que si tú no quieres ser el par de la que no está entre esas 20.000 personas Utiliza el código harta y todo el mundo seremos felices Vale, chavales, vamos a buscar un dúo random Ya que me ha parecido bastante buena idea, ¿no? Lo de exponer las personas y las victorias en dúo random A ver cuántos guiris nos toca y ojalá no me mienta nadie A ver, nos ha tocado alguna persona de Tewvern Blackboard ¿Heló? ¡Heló! 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 ¿De dónde estás? ¡Francés! ¡Oh! ¡Francés! ¡Francés! ¡Español! ¿Hablas español? ¿Hablas italiano? No, yo italiano no, no, yo hablo español Deje, deja, ven, 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 ven ¿Cuántas ganas tienes? ¡Fortí! ¡Fortí, cuarenta! Vale, chavales, vamos a comprobar si es verdad que esta persona tiene 40 victorias ¡Y yo! ¡Oh, f***! ¡Oh, oh! Esta persona ya la ha palmao ¡Oh, GG, boy! ¡Una más, una más! ¡Una más! ¡Oh, f***! ¡Ah, bro! ¡Oh, nice! ¡Oh, gracias, bro! ¡Oh, oh! ¡F***! ¡F***! Lindy, nivel 100 ¿Hola? ¡Hola! 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 ¿Cuántos ganas tienes? ¡Uhh! ¡300! ¡300! ¡300! Vamos a ver si esto es verdad, chavales ¡Chavales! ¡Esta persona tiene 32 victorias! ¡Me está diciendo que tiene 300 y tiene 32! ¡Nada, chavales! ¡Me voy a salir porque este niño es un maldito mentiroso! ¡No me gustan los mentirosos! ¡Escúchame! Por fin entramos en partida, chavales A lo que se cueza aquí, chavales Vale, chavales ¡Nos ha tocado con una persona llamada Proasier! Vale, chavales, voy a ir ya poniendo por aquí sus victorias A ver si es español o guiri, no lo sé Así que yo voy a ir tranquilamente ya viendo esto ¿Hola? ¿Hello? ¡Hola, hola! ¡Ah, bien español! ¡Por fin! ¿Sabes que yo soy rico? Tengo 1217 victorias en solitario Soy súper otaku ¡Ah, qué bien! Veo que eres de Switch ¿Cómo me ha tocado contigo? Y yo soy de PC y tú eres de Switch Yo soy buenísimo Yo... Yo te voy a follar el culo Aunque sé de Switch Aunque parezca que soy malísimo Te follo el culo Eh... Me has dicho que eres rico Que me vas a follar el culo Que tienes... ¿Cuántas victorias repite? 1217 ¿Estás seguro que tienes tantas victorias? Sí, sí, sí Pues a ver si me demuestras que eres tan otaku como dices Si quieres después de esto Vamos a ver quién es más otaku Tú o yo Y nos apostamos una skin O lo que tú quieras Vale, vale Igual tú puta vida, tío Yo soy mejor y ya está Pues nada, ¿no? ¿No? ¿Lo oigo? Casi hago que te maten Vaya pedazo de doble que me acabo de marcar tú ¿Vale 70 en la cara? Joder, se me acaba el puto material hermano Buah, chaval, que kill tan buena Y yo que... Que puta suerte hermano Bueno, bueno Lo de la suerte te lo puedes guardar Porque se ve clarísimamente que yo soy mejor que tú Te has hecho 3 kills Y luego aunque yo sea de switch, tío Te voy a reventar luego En el pvp Ah, y quieres echar un pvp contra mí Vale, vale, vale Ya está Vale, mándame la solicitud y te lo acepto Pues a ver si demuestras que vas a reventar a la gente en la partida Porque ahora mismo El único que estoy reventando soy yo Y tú no ¡Ostias! Se han reventado por lo que parece, ¿no? Un poquito la verdad Madre mía, 100 a 1, perfecto Tú, 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 por detrás, por detrás, encima de la colina, encima de la colina Cuidado, 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 pues Calle youtuber, chaval Nos acaba de matar un youtuber Te agrego y vamos a echarnos un pvp Vale, chavales He agregado a este chaval Me ha parecido súper de prepotente Porque me ha empezado a decir que era súper rico, no sé qué Que tenía un montonazo de victorias Y tiene 13 victorias Ahora mismo le vamos a imitar Y le vamos a intentar trolear al máximo Así que yo creo que esta parte del vídeo va a quedar súper divertida Porque este hombre parece ser muy, pero que muy malo Está, ¿cómo se llamaba? Proasier se llamaba, ¿no? Proasier, vale Es de Switch encima y me ha dicho que me va a ganar ¿Hola? ¿Hola, Proasier? Sí, estoy aquí, aquí ¿Qué me habías dicho? Que me ibas a reventar en el creativo Sí, sí, exactamente Pues yo no tengo ningún problema Si quieres vamos a ir al creativo Vale, chicos, me acabo de silenciar Y este chaval no sé lo que está haciendo Me está intentando vacilar o algo Porque ahora mismo le voy a humillar Es sinceramente no contra uno Eh, ¿tienes alguna isla o qué quieres hacer? Sí, tengo una isla Vale, me parece bien que tengas una isla Ah, ¿le has creado tú la isla? Sí, sí, yo solo Mapa PvP proasier El que pierda le da la cuenta al otro Tres, dos, uno Guau, pues espero que tengas mucha suerte, eh Porque mira, facilísimamente la altura Te la pillo Persona de Switch Persona de Switch ¡Hola! Ah, me has puesto una trampa Te voy a hacer mucha en el culo, cabrón Vale, perfecto Una perfecta, ¿vale? Me pones una trampa Vale, lo he encerrado en mi pirámide, chaval Sí, señor Venga O sea, me decías que tenía muchísimas más victorias Que eran más ricos Que eran el mejor del mundo Pero es que una persona de 400 victorias te acaba de matar a Pico Va, eso ha sido fuerte, tío ¿Ha sido suerte? ¿Estás seguro? Sí ¿Quieres que te mate otra vez a Pico? Venga, me si eres capaz Yo solamente voy a ir a Pico Jurado que no voy a sacar ningún arma Hasta la voy a dejar aquí Mira, tú con armas Yo sin armas A ver si eres tan bueno Y me demuestras que tienes esas 1.400 y pico victorias que has dicho No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No, tengo suficiente vida ¡No! Ya, nene Eres un maldito perponente Y ves como soy otaku Vale, si eres tan otaku Intenta matarme ahora que me voy a poner yo super otaku Tres Dos Uno A diez de vida Vale, pues esto sería el último BWP Si pierdes me tienes que dar tu cuenta Pobre chaval que me va a tener que dar tu cuenta Pobre chaval, pobre chaval Pobre chaval que me va a tener que dar su cuenta Pobrecito, pobrecito, pobre chaval, tío Y una, y una mierda Se le había dado una mierda Chaval Se ha ido Se ha ido del creativo Se ha pirado del creativo Esta persona se acaba de pirar del creativo Vale, chavales Vamos a hacer un plan magnífico Vamos a invitarle Y vamos a regalarle una cosa Me ha ocurrido trolear a este chaval A ver si está conectado Vale, chicos, está conectado Vamos a hacer una cosa que nadie se lo espera Vamos ahora mismo a regalarle un maldito regalo Eh... No está conectado Pues nada, chicos Este hombre no sé lo que ha hecho Bueno, chavales No olvides suscribirte al código Arte en vuestra tienda de Fortnite Que de verdad es súper gratis Y me apoyáis un montonazo Yo he sido vuestro youtuber de confianza Articave Aaaaaaadio ¡Suscríbete al canal!